No puedo creerlo. ¿Cómo pudo ir tan lejos? Suhan es totalmente creíble. Estamos hablando de Buland. Es un cobarde, un traidor. ¿Qué esperas de él? Estuvo a punto de ser un asesino. Tú y mi padre casi mueren. ¿Qué estás pensando? Quiero... ir a golpear a ese idiota, pero ¿sabes algo? Mejor no lo haré, no. No lo voy a hacer. En lugar de eso, haré lo que tú hiciste. Le dejaré la decisión a alguien mucho más cercano a él. Me pregunto qué vas a poder probar cuando mis quemaduras sanen. Tú mismo destruiste la evidencia. ¿Puedes ir y entregarle esto al fiscal o no? Eso es decisión tuya. Tú sabrás mejor que nadie qué hacer, Banu. Tú sabes lo mucho que me importan Omer y tú. Es por eso que te lo dejo a ti. Ahora respóndeme lo siguiente. ¿Realmente te vas a casar con un hombre capaz de hacer eso, Banu? No me importa. ¡Vamos a crear un hombre capaz de hacer eso, Banu. Te vas a tener un hombre capaz de hacer eso. Sí. Lo espero. ¿Por qué me miras así? Es que no me lo creo Mi mujer es hermosa ¿Hola? Entiendo, estaré ahí pronto ¿Quién era? Nada importante No es algo malo, ¿verdad? No pasa nada, tranquila, no hay nada de qué preocuparse Ahora tengo que irme Hay un par de cosas que necesito resolver, ¿de acuerdo? Está bien Nos vemos, amor ¿Por qué? No hay nada de qué preocuparse Gracias por ver el video 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 No puedo creerlo, ¿dónde encontraste esto? No podía dejar que se perdiera Fui corriendo tras él cuando lo arrojaste ¿Y por qué? Desde ahora tus sueños? ¿Qué? 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 Oye, ¿qué? Oye, ¿aún no me respondes? ¿Quieres casarte conmigo? Acepto, ¿qué? Acepto, ¿qué? Sí, 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 sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo seremos Pensé que no seríamos felices Y sin embargo aquí estamos A veces es mejor no pensar y vivir en el presente Estoy bien Sí Estás bien O te enamoraste de mí a primera vista Todavía quieres que me vaya ¿Tienes claro que algún día nos casaremos? ¿De qué estás hablando? Nunca Nunca voy a casarme contigo Mañana y noche serán pasado Antes de probar el vino de tu amor ¿La lluvia hizo que te convirtieras en poeta? Me convertí en un poeta Desde que te vi Si las condiciones fueran diferentes Créeme que habría un anillo en tu dedo Todavía tenemos Muchos años por delante Muchos años por delante Como este amor Como este amor Como el nuestro El más feliz Es nuestro primer baile Y fue nuestra primera pelea Bien Somos una pareja también ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que somos una pareja? ¿Quieres casarte conmigo? Oye, oye, oye ¿A dónde vas? ¿A mi habitación? Esta es tu habitación ahora Comienza el primer día que nos conocimos Año uno conocí a Suhan Este calendario Es especial Tanto para ti como para mí Ya te darás cuenta por qué Ahora, ábrelo Cambié los nombres de los meses y de los días Los nuevos nombres tienen relación con nosotros El lunes es lirio Las flores que le enviaste por primera vez a mi madre Manos Sostengo tu mano en nuestro primer baile El miércoles es vino Entonces no eres la hija de Kornudag Y tú no eres el enemigo de mi padre Así es Seremos solo nosotros Solo Sesur y Suhan Levantaste tu mano derecha para arreglar tu cabello Que estaba sobre tu cara Y tuve celos de tu mano Tomaste fresas Y las llevaste a tus labios Y tuve celos de tus labios El lunes es el enemigo de mi madre ¿Sosur? ¿Dónde estuviste toda la noche? Oye, dime ¿A dónde fuiste anoche, Sesur? Buscaba al asesino de mi madre El tipo huyó y se escondió Pero ya voy a encontrarlo Eso haré ¿De qué? ¿De qué estás hablando, Sesur? ¿A qué te refieres con eso? Risa Ahora estoy seguro de que fue él Y lo tenía todo pensado ¿Cómo mataría a mi madre? ¿Cómo yo lo debería hacerlo? ¿Cómo le echaría la culpa a tu padre? Lo planeó todo paso a paso Y escribió las instrucciones Y lo hizo como si estuviera Haciendo una maldita lista de compras Y esa carta La única prueba de que Risa es el culpable Tu padre la destruyó Otra vez Otra vez estás volviendo a lo mismo, Sesur Nunca he cambiado Nunca hemos dado ni un solo paso Siempre he estado atrapado en este callejón sin salida Sesur Escucha Ya hablamos de esto Hiciste una lección Y vas a dejarlo atrás Por nosotros No puedo hacerlo, Suhan No puedo ¿Cómo quieres que lo haga? Dime No me dejará aunque yo lo deje Solo sigue apareciendo Una y otra vez Una y otra vez, Suhan No funciona tan fácil No puedo seguir viviendo mi vida Con asuntos pendientes Es algo que no puedo hacer No, no puedo